El presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, anunció las fechas del calendario 2015. Para el 2015 ya está un calendario completo, tanto en lo que corresponde a Ruta Montaña, y creo que vamos a tener unos eventos ya totalmente nacionales en lo que corresponde a Ruta. Vamos a hacer un serial de 10 fechas locales, de ahí vamos a tener la clásica de Avento Juárez, que todas la conocen, la clásica Lunes del Cerro. Gómez Durán destacó que el próximo año Oaxaca va a ser sede del Campeonato Nacional Máster de Ruta y señaló que se espera la participación de lo mejor del ciclismo de la República Mexicana. Y juntamente con los oaxaqueños aquí en Oaxaca hay un campeonato máster que lo realiza el ciclismo en serio y que también compiten dentro de las actividades que tenemos nosotros. Y yo creo que se va a conjuntar toda la gente de la Mixteca, la Puebla de la Costa, la que está en la Sierra, y vamos a ser un gran evento de un campeonato máster. Asimismo, Gómez Durán dijo que del 21 al 23 de mayo se llevará a cabo la Olimpiada Nacional Juvenil, por ello aseguró que a principio de año Oaxaca va a tener como mínimo un representante para esta justa. Con los jóvenes, te quiero comentar, estamos ya trabajando igual fuerte porque en el mes de mayo están las Olimpiadas y en el mes de febrero nosotros estamos haciendo la eliminatoria para ya sacar a nuestros campeonatos y ojalá podamos tener medalla en lo que corresponde a la montaña. Por último, el presidente de la asociación aseveró que el 2015 va a ser un año muy comprometedor y desafiante para el ciclismo oaxaqueño, para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!